llantas a pick your tires que tal buenos días como estamos estamos a estamos día sábado que día es hoy hoy es el día más precioso porque nos lo regaló dios a todos amanecimos bien el dani amaneció galán con quicksilver y ahí están las llantas están bajando las llantas del camión esperando a los clientes para que lleguen y que las instalemos todo es para ti si todo esto es para acá gracias a todos los clientes que nos compran llantas estamos ordenando todas estas llantas y si quieren más nomás nos dicen y les ordenamos más tenemos desde la 1 a la 13 la 14 la 15 16 17 18 19 hasta la 24 aquí estamos en la llantera de pick your tires aquí en santana california en esta bella ciudad hermosa donde hemos estado día noche de madrugada con los amigos de aquí en la llantera ahí están mis sobrinos ahí está giovanni y danny boy ya crecieron y acá tenemos muchas llantas y las llantas son buenas también tenemos usadas de buena calidad mire casi semi nuevas cuando quieran vengan aquí a la llantera y ya menos al 7 14 5 43 63 11 y le prometemos que le vamos a dar un buen día menciona este anuncio para que le demos aunque sea un dólar de descuento bueno mejor 5 porque valga la pena nada bueno nos despedimos que tengan un buen día y lo vamos a poner en instagram y le damos gracias a adiós para estos dos aquí están las máquinas y aquí está el agua saliendo bueno aquí está nuestro dios padre todo poderoso que nos cuide y nos protege nos llena de bendiciones día con día gracias a esta la locación antigua y ahora estamos en la segunda como verán en la nueva dirección es aquí en este lugar grandísimo mi nombre es luis y cuando guste llámenos a él miramos bye